Qué gusto presentar a nuestra invitada. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, licenciada y profesora en Psicopedagogía, docente de grado y posgrado en Universidad de El Salvador. Actualmente dirige la maestría en Dificultades de Aprendizaje y es una de las integrantes. Nosotros en el mes de marzo ya estuvimos hablando de este espacio, del proyecto Miradas, Miradas, Espacio de Educación y Salud. Y ella es una de las integrantes. Le voy a dar la bienvenida a la doctora Andrea Bertrán. Buenas tardes, doctora. Guillermina Rizola saluda. Hola, Guillermina. Un gusto estar contigo. Bienvenida. A ver, contanos un poco qué es lo que va a suceder el viernes 3 de noviembre. Bueno, el viernes 3 de noviembre, Proyecto Miradas, que es un espacio, como bien dijiste vos, que lanzamos este año, un espacio para la formación y para compartir con colegas que se dedican a la educación y a la salud, miradas sobre las realidades educativas. Nos parecía importante, después de un año de actividades en redes sociales, hacer un encuentro presencial, volver al encuentro, encontrarnos con colegas, con docentes, con amigos, con alumnos. Y esto es lo que vamos a hacer el viernes próximo, la primera jornada presencial, a la cual la hemos denominado Miradas que buscan nuevos rumbos, nuevos contextos, nuevos escenarios y nuevas prácticas psicopedagógicas. Queremos en este encuentro, de alguna manera, bueno, abrir espacio al debate, ¿no? Al debate de temas educativos y psicopedagógicos. Yo estuve mirando el programa y la verdad que, bueno, obviamente voy a hacerme presente en la tarde del viernes 3, pero ¿sobre qué ejes es que está organizado este encuentro? Porque veo, digamos, como tres grandes grupos, dos grandes grupos de temas. Exacto. Hay un eje principal que queremos trabajar, que es la inteligencia artificial en la educación, un tema que en estos últimos tiempos venimos escuchando y leyendo y debemos formarnos sobre esto. Y de la mano de la inteligencia artificial, pensar los procesos de alfabetización en esta era digital. Y en este punto hemos convocado al doctor Alberto Gatti y al psicopedagogo Gustavo Sánchez, quien ambos, Gustavo Sánchez está, perdón, Gastón Sánchez, al psicopedagogo Gustavo Sánchez, está trabajando mucho, investigando mucho sobre lo que es la inteligencia artificial en psicopedagogía. Y el doctor Alberto Gatti viene, digamos, trabajando, investigando también hace muchísimo tiempo sobre los procesos de alfabetización académica. Entonces creemos que es importante estas dos voces y estas dos miradas para poder entender el escenario que está y que cada vez tiene más fuerza en los contextos educativos, que es la inteligencia artificial y los procesos de alfabetización. Esa va a ser una de las mesas con el doctor Alberto Gatti y el psicopedagogo Gastón Sánchez. Y la segunda mesa va a estar pensada acerca de las miradas, acerca de la educación en estos contextos de tanta inestabilidad. qué es educar en la inestabilidad del momento y cuáles son los desafíos, pero también las oportunidades que tienen las instituciones educativas y los equipos de gestión. Y esta mesa va a estar integrada por dos de quienes formamos Proyecto Mirada, que es el psicopedagogo Gastón Fontana y quién les habla. Por supuesto vamos a decir, sí, y en las palabras de apertura la vamos a tener, vamos a contar con la doctora Gabriela Renó, decana de la Facultad de Psicopedagogía y Psicología de la USAL, quien nos va, digamos, a convocar con interrogantes y nos va a invitar a este debate que, bueno, que vamos a iniciar el viernes. Y en el cierre, nuestra otra integrante del Proyecto Mirada, que es la doctora Silvia Maestra. Doctora, y quienes nos están escuchando y dicen, bueno, quiero participar de este primer encuentro, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Se tienen que inscribir? ¿Cómo es? Sí, en las redes sociales nuestras, en nuestro Instagram, en Proyecto Mirada, pueden ahí encontrar el link de inscripción o pueden acercarse directamente al auditorio de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía. El viernes 3 de noviembre está prevista la acreditación a las 14 horas, va a ser de 14 a 19 horas, pero bueno, en nuestro Instagram tienen también el link para inscribirse previamente. Bueno, prometo antes de fin de año, antes de terminar el ciclo, convocarla para hacer un análisis, una revisión de lo que ha sido la educación este año, que ha estado y sigue estando el tema en debate, atravesado por el tema político. Así que dejo abierta la invitación para compartir con usted antes de que termine el año. Con gusto, Guillermina, y les agradecemos a ustedes este espacio para difundir estas actividades que son tan necesarias y que nutren y nos dan esperanza para seguir educando en estos tiempos tan complejos que tenemos. Un placer estar al servicio de la educación. Éxitos, Andrea. Hasta pronto. Muchísimas gracias para vos, este equipo. Buenas tardes.